¡Saca el sal! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sobrado! ¡Presentado! ¡Asomao! ¡Los vecinos de al lado! ¡Hola! Voy a hall, no importa que comenten. Voy a hall, no importa que de mí hablen. ¡Oh, mami! Si tú sabes que yo seré tu man. Y tú siempre serás mi gal. ¡Puñeta! Que presenta abuela gente. ¡Puñeta! Hablando mierda siempre. ¡Puñeta! A mi vida pendiente. ¡Wow! No me dejes tranquilo con mi fucking mood. Canta el OG Black otra vez con el master. Pero, seriamente no sé qué hacer. Si alguien cree lo que le dicen, quizás la pueda perder. Si alguien cree lo que le dicen, quizás me pueda perder. Dicen OG Black, man, que las veces yo soy. Dicen que la perdición es que voy. Todo el mundo se pregunta cómo es que con ella estoy. Porque nadie sabe darle a ella como yo le doy. Todo lo que yo hago para mi suegra está mal. Si canto es mal, si salgo es mal. En verdad yo te hablo claro que ya no quiero ni hablar. Y si hablo ya tu sape panda la voy a mandar. Digo que soy bueno, dicen que soy malo. Digo que la quiero y dicen que yo no la amo. Cuando ellos hablan, hablan. Y a ningún acuerdo es que llegamos. Pero nadie está presente cuando nosotros chingamos. Wow, yal. No importa que comenten. Wow, yal. No importa que de mí hablen. Wow, mami. Tú siempre serás mi amiga. Wow, wow. Y yo seré tu manga. Ay, puñeta, saquenme de la cara el guante. Puñeta, si ya yo soy un hombre grande. Puñeta, a mi vida pendiente. Y no me dejan tranquilo con mi papito. Siempre mi mujer le está haciendo caso a la amiga. Y la amiga, no está fina que se diga. Siempre la defiende que ella no dice mentiras. Y lo que es millar lo sabe que es su amiga a mí me liga. Te juro, mamita, que yo me porto bien. Te juro, mami, que yo siempre te soy fiel. Te juro, que no estuve con esa mujer. Te juro que yo no fui el que vieron en el bote. Te dicen que me quieres porque el amor es ciego. Que me dejes, que yo soy un mujeriego. Yo no puedo aceptarte eso de que te la pego. Que me gustan las bucas y regreso si no te lo niego. Por amor, a mí no me importan los tropiezos. Por amor, que me maten o me metan presos. Y por amor, yo sería capaz de hacer todo eso. Imagínate lo que sería capaz de hacer por siempre. Oh, ya. No importa que comenten. Oh, ya. No importa que de mí hablen. Oh, mami. Si tú sabes que yo seré tu maja. Tu maja. Y tú siempre serás mi ya. Oh, ya, ya, ya. Oye, Black & Basté, yo. Los francotradores. Pa' que tú veas. Venga, ya apuntando. Por favor, que me секsa la lacuna. Que tú veas. Si tú veas que te lleve algo de nuevo. Que yo se déj fantasía con algo tal comoimy. Oye, todas 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 estas cosas. Esas son las redescionales que podrán dejar cuando cada día en el Zhao derrambla. Que pre �inado que a veces dice que allocated car Närdas e testar las leas en una vez. Gracias.